Siempre un gusto, hace poquito estuve acá presentando el video nuevo de Contestender, ahora hay un video nuevo otra vez Me encanta, ya lo mostramos, te cuento, te lo robé y lo mostré ya, o sea Me parece genial, sí, 32 años, imagínate, imagínate cómo pasa el tiempo y celebrando este viernes 6 de septiembre, mañana A partir de las 20 y 30 en punto empieza el show, o sea la gente tiene que venir antes, el teatro es hermoso, vos conocés Pero no es tan grande, entonces pedimos que la gente venga un poquito más temprano Y la peculiaridad, que va a ser un show súper festivo, pero al mismo tiempo va a ser un acontecimiento a beneficio de la granja Don Bosco Que es una granja que mantiene los laicos y los frailes jesuitas, perdón, franciscanos Para gente en situación de calle y con problemas de adicción, ¿verdad? Entonces decidí hacer esto gracias a que conocí a la gente maravillosa del grupo que se llama La Fraternidad del Camino Que ya va a hablar el señor Edgar, que está acá conmigo presente, sobre eso Y les ofrecí, bueno, ¿quieren que lo hagamos? Y dijeron que sí, estamos así a full ahora promocionando Y bueno, la verdad que es un gesto urgente, hermoso ¡Qué genial! Y que yo les invito a todos a que vengan y además de disfrutar del show, realmente que va a ser un show así Donde voy a tocar temas desde mi primera época con Yamandú, que justamente en ese mismo teatro ¡Mentira, sí! En 1987 lanzaba yo mi primer, que es el año que yo cuento en que inicio profesionalmente Pero antes ya estaba tocando, tenía otros proyectos Pero cuento ese año porque es el año en que yo saqué, edité el primer disco con el tercero de Yamandú Yamandú ya tenía otros editados, obviamente Y lo lanzamos en ese teatro, increíble, en el 87 lanzamos ese disco ahí en el Teatro de las Américas Así que es muy emblemático celebrar estos 32 años ahí, ¿verdad? ¿Vas a tener invitados en la noche? ¿Qué podemos esperar del show antes de adentrarnos propiamente? Este show, a diferencia de cuando cumplí 20 años, que fue en el Teatro Municipal, que tuve muchísimos invitados, ¿verdad? Artistas, colegas, amigos que alguna vez tocamos juntos Esta vez lo decidí a ser un poco más íntimo, o sea, voy a tocar con mis músicos Luis Chaparro, mi hermano en batería, Sargus Pérez, Luis que está casi todos mis años de trayectoria tocando conmigo Sargus Pérez, que es bajista de Crisia y de hace 25 años que está conmigo también tocando en mi etapa como solista y en varios proyectos César Dacosta, que es un guitarrista increíble, que va a ser el invitado desde el punto de vista que no toco siempre con él Pero es un músico que va a estar esa noche tocando conmigo No descarto alguna sorpresa, eso sí Pero básicamente, a nivel de invitados, digamos, básicamente va a ser un show íntimo desde ese punto de vista con mi banda ¿Verdad? Y bueno, eso sí, va a haber mucho rock and roll, también te digo canciones de la época de Ñamandú La época de síntesis, las baladas ¡Qué lindo! La época, bueno, ya de Crisia Claro Que justamente va a estar Crisia ahí presente porque Sargus y yo éramos lo que editamos el disco pasaje al más acá, del 1997 El de Crisia, el único disco de Crisia Y después obviamente cosas de mi etapa ya de solista, de Afropolka, de Guay, que tiene que ver con Paraguay y Uruguay Mangoré, Huemio, pero en el disco tributo a Mangoré O Jai Ruter, que es bien rockero Pero bueno, todo eso a nivel musical se va a vivir esa noche ¡Qué genial! Espectacular Y todo como vos nos decías, a beneficio, para colmo, además de celebrar, es por una buena causa Y justamente quiero hablar con Edgar Suárez y del trabajo que hacen en la Granja de Don Bosco Y de los chicos que allí viven luego, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bienvenido, Edgar Sí, muchas gracias, Denise Paz y bien Bueno, yo soy laico de la Fraternidad del Camino Es una comunidad de la Iglesia Católica que tiene el carisma de la opción por los más pobres Bueno, en esto nosotros estamos trabajando específicamente con los hermanos quienes están teniendo problemas de adicciones Tenemos en Piribebe, una granja, en donde actualmente tenemos 16 jóvenes y adultos Que están recibiendo ese tratamiento que es totalmente gratuito Porque nuestro carisma vive de la divina providencia El Señor provee para que nosotros podamos poder ayudar a nuestros hermanos Y eso lo vemos, vemos la mano de Dios justamente en lo que Rolando está dando Fue sensible a nuestra causa, a nuestra obra Y entonces estamos re agradecidos con el Señor y con Rolando también, ¿verdad? En esta granja, estas 16 personas, ¿residen hasta finalizar, digamos, cierto tratamiento? ¿O cómo es el proceso por el que atraviesan estas personas hasta salir de la adicción? Así mismo es, bueno, el proceso, el tratamiento dura nueve meses Ok Nueve meses Al término del proceso, ellos reciben su alta Y tienen la opción de permanecer todavía en la comunidad como misioneros Para ayudar a otras personas, a otros jóvenes También tenemos casas de acogida en distintas partes del país En donde ellos van, pasan su tiempo transitorio Ellos siguen siendo acompañados Tenemos la misión Sex Sobrios que también forma parte de la comunidad Y esa misión se encarga de acompañar, caminar con nuestros hijos predilectos Así le llamamos Para que ellos puedan mantenerse en su sobriedad día a día Qué bueno, qué lindo trabajo el que hacen Y bueno, imagino que la vida de estas personas Que claro, hoy día son 16 Cuando sean dados de alta Probablemente haya gente que ingrese a este lugar una vez más Entonces necesitan comer, necesitan vestir, necesitan vivir Y cómo cubren habitualmente los gastos de esta gente Sí, bueno, y como te digo Vivimos la divina providencia Nos conocimos con Rolando en una feria gastronómica Verdad, que fue la primera Que ahora va a tener su segunda edición en diciembre Sí Y bueno, conforme a eso Entonces nosotros tratamos de recaudar Para poder también ir construyendo más Te digo, mira, son 16 jóvenes De la lista de espera Muchísima gente Muchísima gente que está esperando Es eso que la granja en sí tiene cinco etapas Estamos terminando la segunda etapa Sí Si Dios lo permite Ya al concluir ya la tercera etapa Vamos a poder albergar a más o menos 40 personas Qué bien, que es necesario 40 personas Es una necesidad imperiosa para la sociedad Para la sociedad Y no solamente eso También damos acompañamiento a los codependientes ¿Quiénes son los codependientes, Denise? Mamá, papá, esposa, esposo, hijos, hijas Quienes también están afectados por esa enfermedad Por supuesto Una enfermedad familiar y una enfermedad social Y en el caso de tu concierto, Rolando Lo que se pide es que la gente llegue con algún tipo de víveres Exacto, se piden las entradas O sea, no hay entradas O sea, cuánto es el costo de la entrada Lo que pedimos es Que lleven alimentos no perecederos Cosas que puedan servir a las personas de la granja Que hay que aclarar siempre Que son desde los adolescentes Hasta las personas mayores No hay niños todavía, por lo menos Ok Sino que están tratando ellos a gente de esa edad También, importante Si pueden, lleven elementos Para ayudar a la construcción de esta granja Que se está construyendo todavía Claro No es que está terminada la granja ¿Sí? También va a haber como una especie de sombrero Tipo, viste, cuando tocas en la calle Una urna o algo Claro Donde también la gente en el día puede llegar Y dejar plata O sea, lo que quieran Desde 5 mil Desde lo que quieran Hasta lo que quieran Ojalá sea bastante plata Para llevar a la granja Verdad que es todo para ellos ¿Verdad? Qué genial También vamos a darte un número Si se puede dar Porque también la gente Se puede comunicar Para apoyar Antes Después Sí Del show Para seguir apoyando a la granja Ir a conocer las instalaciones Y claro Y para la gente que necesita también Eso es importante O sea, si a vos Crees que necesitas Ayuda, digamos De la granja También pueden comunicar Con el número Que ahora va a dejar Edgar Porque también O sea, son bienvenidos Todos los que necesiten O que creen que necesitan Estar en la granja Para ayudar O sea, el flagelo De las adicciones No solamente las drogas Porque hay muchos tipos De adicciones Por supuesto El juego El alcohol Que se yo Hay varios Pero lo que más urge En este momento Obviamente Vemos lastimosamente Muchas personas Pasando terriblemente mal A causa Del vicio de las drogas En las calles En realidad Las personas son tan buenas En realidad Llega un momento Que se deterioran Y ya la gente Lo ve como malos Pero no son Claro Es el efecto De las drogas en ellas Claro Entonces eso hay que tener Yo por lo menos Creo que todos Somos buenos Digamos Y hay algo Que nos desvía Y nos lleva A tener ciertas actitudes O conductas negativas Así que bueno Edgar Tu teléfono ¿El número? Sí Mi número es el 0971-2249-54 Por favor No duden en el llamar Repetí de vuelta 0 0971-2249-54 Y el sitio De la granja En Instagram Sí También Si nos pueden seguir En nuestras redes En Instagram Es fraternidad El Camino Paraguay Peiriega Fraternidad El Camino Paraguay Peiriega Peiriega Ok En el Zocalito Está el número De teléfono Que Edgar Acaba de brindar Si quieren ir A conocer El lugar O acercarse A donar Después del show De Rolando O antes Bueno Son bienvenidos A hacerlo Que sigan Felicitaciones Antes que nada Por el trabajo A través tuyo A todos los Los compañeros tuyos Involucrados en esto Y gracias Rolo Por aprovechar El festejo De tus 32 años De trayectoria musical Para ayudar A una excelentísima Causa Absolutamente Gracias a vos Denise Por apoyar Siempre la difusión Y la solidaridad Siempre digo Es lo esencial Para todos Si no somos solidarios Y nos amamos Tal cual La verdad Vamos por mal camino Y sabes Siempre hay que ser solidario Siempre Siempre Lo poco que tengas Lo mucho que tengas Y dar sin esperar Porque también Está bueno que esperes Pero Perdón Está bueno que des Pero no des Solamente por esperar Exactamente Sino que la gente necesita Todos necesitamos Sobre todo amor Y bueno Y comprensión Yo creo que Los hermanos De la granja Los amigos Que están trabajando Con esto Los de la fraternidad Del camino Lo tienen clarísimo Así que cuando yo Los conocí a ellos Que yo fui a tocar A un evento Como elijo Benéficamente También No es a benéfico Para ayudar a la granja Yo me enteré ahí De todo eso Automáticamente Ya les propuse Para que el show mío Sea a beneficio De esto Gracias Gracias por la visita A ambos